La policía británica identificó hoy al soldado degollado en Londres por dos británicos también, pero de origen nigeriano, convertidos al islam. Se trata de Lee Rugby, o Rugby, de 25 años, quien estaba casado y dejó un niño de dos años. Rolando Nápoles tiene las fotografías y más información. Dicen que hay más personas también arrestadas relacionadas a este caso. Sí, hoy fueron arrestadas dos personas. Ahora te cuento todos los detalles. Exactamente, como decía, hoy también se conoció que fueron detenidas otras dos personas. Al parecer, como dice Josie, vinculadas con este asesinato. Ambas tienen 29 años y hasta ahora, hasta ahora se dice que no son familiares de los asesinos. Lee Rugby, 25 años, es el soldado inglés degollado en Londres con un machete al grito de Alá por dos hombres. Uno de ellos, este, Michael Adibolayo, 28 años, británico de origen nigeriano, criado en una familia católica, pero convertido al islam hace ya una década. No fue solo un ataque contra Inglaterra, ni el modo de vida británico. Es también una traición al islam. Nada justifica en el islam este acto atroz. Lee estaba casado desde el año 2007. Tenía un hijo de dos años, Jack, su verdadera pasión. Era fanático del equipo de fútbol Manchester United, participó en misiones en Afganistán e integraba el segundo batallón del Regimiento Real de Carabineros. Allí lo definen como muy popular, ingenioso e imprescindible en este grupo. Este fue el asesinato sin sentido de un soldado que sirvió fielmente al ejército en varios roles, incluyendo misiones en Afganistán. Otras dos personas, un hombre y una mujer de 29 años, fueron detenidos este jueves, sospechosos de estar vinculados a este asesinato. Se suman a los dos atacantes de Lee, arrestados tras ser abatidos a tiros por la policía. Ambos eran conocidos por la inteligencia británica. Ofrezco mis disculpas a estas mujeres que son testigo de esto, pero en nuestra tierra nuestras mujeres tienen que ver lo mismo. Ustedes nunca estarán seguros. También ya se habla de Los Ángeles de Woolwich, como las nombró el diario Daily Mail. Tres mujeres que confrontaron a los atacantes. La primera de estas heroínas, Ingrid Loyal Kenneth, 48 años. Se bajó de un autobús cuando vio el cadáver del soldado. Cuando me acerqué al cuerpo, había una señora a su lado. Uno de los atacantes me dijo, no se acerque demasiado al cuerpo, y pude ver un revólver, un cuchillo de carnicero y un hacha. El atacante que habló con Ingrid, le respondió que asesinó a Lee por matar a musulmanes en Afganistán. Y agregó que querían comenzar una guerra en Londres. A lo que Ingrid le respondió, son solo ustedes dos contra mucha gente, van a perder. Él dijo, no lo toques, yo lo maté. ¿Por qué? Le pregunté. Es un soldado británico. Él mató a musulmanes en países musulmanes. No hay nada más que hacer aquí. Bueno, y los atacantes le dijeron a Ingrid que ellos se quedarían a luchar hasta el último minuto. Pocos minutos después, llegó la policía y los abatió a tiros. Sigan con más en AN5.